Bueno, continuamos con charlas de café y vamos ahora a compartir una propuesta que les acercamos desde Mac y a este hermoso espacio de bienestar para esta semana. Estamos para eso junto a Martina Lazada, ella es coach en bienestar y va a estar brindando en los próximos días un taller de abundancia, tema más que interesante para abordar, así que aquí la tenemos para poder conocer en detalle la propuesta y cómo se puede trabajar la abundancia que también nos viene a nosotros en estos tiempos, a todos creo, ¿no? ¿Cómo estás Marti? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en realidad, digamos, es el último taller del año ya en este espacio para completar un ciclo de talleres que venimos realizando y, digamos, esta vez lo focalicé sobre la relación con el dinero, o sea, hablamos más de prosperidad, si se quiere, porque abundancia es el todo, ¿no? Potenciar de forma integral el bienestar en general y, bueno, para finalizar ese ciclo de talleres, digamos, me solicitaron más que nada, bueno, mejorar la relación con el dinero, empezar a visualizar por la época del año, digamos, las metas para el año que viene, entonces abordamos más que nada cómo es nuestra relación con el dinero y cómo podemos mejorar esa relación, justamente. Muy bien. Vos sos coach de bienestar y en ese sentido abarcas de manera integral, me parece, el tema. Quiero preguntarte, ¿cuánto influyen? Porque así como a simple vista o en el inconsciente colectivo, el dinero es como una cosa aislada del todo, ¿no? Digamos, como algo material, puntual, que depende meramente de las cuestiones circunstanciales sociopolíticas, socioeconómicas, de nuestro trabajo, de nuestro sueldo, de nuestros jefes. Pero, ¿cuánto se relacionan las emociones con el dinero? Un montón. Más de lo que se piensa, en realidad. Porque, bueno, existe lo que se llama compras emocionales, por ejemplo, para llenar vacíos. Bueno, depende mi estado de ánimo, depende de cómo soy yo, de mi personalidad, digamos, si yo soy organizada, si sé gestionar bien ese dinero, pero las emociones me influyen un montón. Porque si yo estoy desestabilizada en lo emocional, obviamente que busco vías de escape por ahí en otras cuestiones, como por ejemplo, el consumismo o esos otros aspectos, digamos. Sí, hay estudios muy interesantes sobre esto. Pero para poder empezar a desandar ese camino, entonces primero tenemos que estar dispuestos a hacer un trabajo interno importantísimo para poder, como primer punto, tener registro de esto, ¿no? Exacto. Siempre el punto de partida es mirarnos, observarnos y hacer conscientes esos patrones de comportamiento que tenemos, en este caso respecto al dinero, pero en general, ¿no? En la vida. Si no nos reconocemos nosotros, no lo vamos a poder ni modificar ni mejorar y, por supuesto, gestionar de una mejor manera. A veces el caos es tal que creo que hay como hasta una negación a abordar el tema, ¿no? Porque mejor no vemos, mejor no vemos cuánto debemos, mejor no vemos cuánto gastamos, mejor no vemos cuánto cobramos. Porque a veces no todo es tan lineal, ¿no? Hay gente que tiene un sueldo mensual, ¿sabes? Pero hay muchísima y cada vez más gente independiente que en ese contexto es mucho más difícil llevar una finanza asordenada. Sí, tal cual. Siempre caemos sobre el mismo tema. Pero, bueno, tiene que ver también con, ya este lado más desde el coaching, digamos, de las etapas de transformación que va viviendo cada uno, ¿no? Es un proceso muy individual y particular, pero la etapa de salir de la zona de confort, primero negás lo que te sucede porque, como decís vos, o sea, no lo querés enfrentar. Después te das cuenta que al hacerlo consciente decís, bueno, hacia dónde quiero ir, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Y tomo acción. Bueno, entonces, primero viene la negación y después lo terminás aceptando y decís, bueno, para realmente generar ese cambio de hábitos necesitas esta otra etapa de innovación y puesta en marcha sería, ¿no? ¿Y con qué se va a encontrar la gente que venga al taller? ¿Y para quiénes está pensado este taller? Bueno, en realidad es para cualquier persona que quiera mejorar su abundancia porque vemos, ya te digo, no solamente la parte de prosperidad, que es la relación con el dinero, sino que siempre lo focalizo sobre el bienestar integral. Así que no es que necesitas ninguna experiencia previa, sino simplemente eso, querer estar mejor y querer cumplir metas, ¿no? Que esa es la idea, o sea, que yo les pueda brindar alguna especie de tip o de guía o a un acompañamiento para que logren reflexionar primero, auto-observarse y de ahí sacar sus conclusiones y empezar a tomar pequeños pasos para realmente poder lograr lo que quieran lograr. Es un muy buen momento del año para hacer este taller porque es un momento de, bueno, o balance positivo o negación al balance o balance que trae un poco de frustración porque a veces también es un momento de decir, bueno, esto que pensaba que iba a poder ser este año con todo lo que pasó no pude y vuelve a quedar postergado y ahí vuelven de nuevo a entrar en juego las emociones, ¿no? Tal cual. Sí, siempre es importante recalcar que todo termina en la actitud con la que enfrentamos esa situación porque nosotros podemos tener un balance positivo o negativo, ¿sí? Ahora, si yo me quedo en la queja, en el no pude o, o sea, en lo que pasó y no tomo acción, en base a eso voy a seguir en ese círculo vicioso. Ahora, es distinto de decir, bueno, tengo una mentalidad de crecimiento, como veníamos hablando, y bueno, ¿cómo puedo mejorar? Reconozco que en esto estoy flojo, bueno, no sé, que tengo tal patrón de conducta y demás, y bueno, ¿cómo podemos cambiar esa actitud hacia algo positivo realmente? ¿Cuándo va a ser el taller? Bueno, el encuentro va a ser el jueves próximo, de 18 a 20 horas, por supuesto, acá en Maquia. ¡Qué hermoso este lugar! ¡Qué hermoso, divino! La verdad es que los que no conozcan, vengan porque realmente es un espacio muy rico en todos los aspectos, muy buena onda, así que, bueno, nada, contenta. Muy bien. Bueno, y tienen la posibilidad de inscribirse previamente para asegurarse el lugar, por supuesto, porque además es el último del año. Es el último del año, siempre los cupos son limitados al espacio, y bueno, obviamente el que por ahí sienta las ganas, más que la necesidad, porque ahí ya estaríamos hablando de otras cosas, que consulte, que se acerque y aquí estaremos. De regalarse esto y de verlo como una inversión, ¿no? Porque a veces cuando tenemos que, bueno, abonar un tipo de actividad de estas y tenemos otras prioridades, porque no sucede a todos, decimos, bueno, voy a gastar esto. Yo digo que es una inversión más que un gasto. Tal cual. Bueno, a mí no me lo podés preguntar. Sí, obvio. Es una inversión en uno mismo. Y también es un espacio para compartir, porque se generan, siempre en los talleres se generan conexiones entre los asistentes, conmigo, digamos, o sea, todos nos nutrimos y hasta, ¿por qué no? Potenciar la abundancia en ese aspecto, ¿no? De conocer gente nueva, hacer red y ver desde otra perspectiva por ahí las cosas. Totalmente. Bueno, ¿se pueden asegurar el cupo? Por supuesto, vamos a estar dejando el flyer en pantalla, comunicándose con las chicas de Maquia o directamente con vos también. Sí, de cualquiera de las dos vías, digamos, estamos. Y que te sigan ahí en redes, porque tenés un montón de propuestas para los que estén en el camino del bienestar. Sí, tal cual. Si quieren seguirme en Instagram, que es lo que tengo más activo, arroba, guión bajo, mar, guión bajo, la saga. Así que, bueno, nada, ahí estaremos. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, un placer. Bien. Y así les dejamos entonces esta propuesta desde Maquia junto a Martina La Saga. Y Maquia tiene un montón de propuestas para esta última parte del año, así que yo los invito, las invito a estar muy pendientes de las redes, de las chicas, síganlas ahí en Maquia, espacio de bienestar, para poder, bueno, conocer en profundidad cada una de las actividades que se vienen y asegurarse un cupo con tiempo, porque yo me volví a quedar afuera de vino y tarot, que se viene una nueva edición, pero que me dijeron, me avisaron por cucaracha que se viene otra, así que ahí estaré. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!